¿Cuál es tu nombre? Hola, soy Juan Manuel Traigo un Volkswagen 90 Y que la Maxi Velocidad nos acompañe Y que la Maxi Velocidad nos acompañe Hola, buenas tardes Aprovecho las cámaras para mandarles saludos a la familia González Taguada Les muestro mi Volkswagen 90 Y que la Maxi Velocidad nos acompañe